¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh! ¡Se va para el otro lado! ¿Bueno? ¿Se ve aquí, hijo? Sí. Muy bien. ¿Y qué hicieron? A ver, mostrame cuál es el camión de Mora. Ese, ¿y el de Guido? ¿Y el de papá? Un pedazo y un pedazo quedó cortado. No, este. Este es el. ¿Y qué tiene? ¿Motor eso? Contame, explíqueme, a ver. ¿Qué querés cada cosa? Explícame. Estas son las pelas que fuiste el motor. Ah, ¿y lo demás? ¿Qué tiene? ¿Una cama el tuyo, Guido? Sí. ¿Cuál es? ¿Y Mora qué tiene el tuyo? ¿Arcoiris? ¿Cuál? Ah, muy bien. El mío es así. ¿Con escaleras? Sí. ¿Le salió? Esperá, mirá, mirá. ¡Oh! ¡Listo ya! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué ves? ¿Sí? No, ya, caímos allá. Me llegó mi peluquete y me lo... ¡Manú, me estás sacando fotos! ¿Sí? ¿No es una peli? No, Guido, despacito. No, no es nada, Guido, ¿no? ¡No, no, no, no! Bueno. Yo a mí me daba cosas.